Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, Presidenta, compañeras diputadas, diputados. Muy importante lo que hoy estamos poniendo a consideración del Pleno, tanto el diputado Pereira como un servidor, toda vez que los acontecimientos que han estado ocurriendo en Quintana Roo, nos permiten ir observando la conducta de quienes resguardan la seguridad frente a frente a la delincuencia. En ese sentido, los policías de nuestro Estado merecen, en el cumplimiento de su deber, cuando pierden la vida, sus familias ser consideradas por el Estado y garantizarles en todo lo que esté en sus manos, pero ya por ley, para que puedan tener un futuro mejor para quienes dejan al policía como sus familiares, es decir, su esposa, concubina, hijos y familiares que dependan económicamente de él. En ese sentido, creemos importante, sin duda alguna, que esta iniciativa estará fomentando y fortaleciendo, fortaleciendo más que nada, el que todo el esfuerzo que se ha hecho y se está haciendo por este gobierno en materia de atención a los policías, a la corporación policiaca de nuestro Estado. Al principio de este gobierno observábamos un incremento del 40% de sus salarios a los policías estatales, observábamos que les han estado dando las herramientas necesarias para poder tener una policía digna y puedan enfrentar a la delincuencia organizada. Hemos estado viendo que han sido capacitados por el gobierno del Estado, no con algunas pláticas, sino precisamente con diplomados que ya terminaron, tres diplomados que terminaron los policías estatales. Hemos visto cómo el gobierno se ha preocupado por darle patrullas a todos y cada uno de los municipios de nuestro Estado. Se ha incrementado ya de 25 patrullas que se recibieron, prácticamente 400 se tienen por parte del gobierno del Estado. Y bueno, un sinnúmero de beneficios que en un año se le ha dado precisamente a la corporación policiaca. Y esta iniciativa, sin duda alguna, viene a fortalecer lo que queremos para nuestra policía en el Estado. Que sus familias estén aseguradas, es lo que busca esta iniciativa, pero que estén aseguradas por ley. Que por nosotros los diputados de esta decima quinta legislatura, podamos aportar lo mejor en esta iniciativa, para que así sea en el futuro para nuestros policías estatales. He platicado con el Secretario Estatal de Seguridad Pública continuamente, y también ellos traen un proyecto en este sentido. Ellos estarán también promoviendo una iniciativa muy similar a esta, que sin duda estará en comisiones y tendrá que ser trabajada por los diputados y las diputadas, y por supuesto también por quienes tienen injerencia en este tema. Así que, compañeros, diputadas y diputados, pongo a consideración de este pleno que podamos trabajar fuertemente en este tema, que sin duda alguna estará dándole mayor fortaleza al trabajo humano que realizan los policías y las policías de nuestro Estado. Es cuanto, con su permiso.